Estamos bien contentos porque una vez más nos animamos a regrabar el tema de ¿Qué maldición? Nomás que hoy incorporamos una voz muy fresca, muy bonita, agradable, que es la de Becky G. Hace una colaboración con Banda MS Snoop Dogg y la verdad que quedamos muy contentos por todo lo que nos pasó porque fuimos a grabar el video juntos porque nos pudimos conocer. Mi compañero Waldo estaba muy emocionado esa tarde noche que se quedó sin palabras y después de unos minutos empezó a platicar un poco con él. Se me hizo mucha emoción conocerlo porque él es quien representa, porque es un ícono en su género, porque es como una leyenda, ¿no? Uno piensa en hip hop y lo primero que piensa es un dog, ¿no? Como que es ese ícono del género. Y cuando estábamos grabando no lo había visto. Yo no me había tocado verlo. Él ya estaba ahí, pero yo no vi cuando llegó, yo no vi cuando entró a la casa que estábamos grabando. Hay una escena donde, que fue la primera escena cuando grabamos con él, donde estoy yo frente a una especie como de altar de la persona que estamos festejando ahí en el video, que ya la gente pudo verlo. Y estábamos fijos viendo la fotografía esta de la muchacha y de repente ella haciendo un dog por detrás y nos abraza. Entonces yo de repente volteo a verlo y la primera reacción mía fue como que emocionado, ¿no? Y lo tenía así bien cerquita, ¿no? Yo me sentí nervioso y emocionado, ¿no? Por haberlo, por haber tenido esa experiencia de trabajar con él. Es un reto un poco difícil, ¿no? Y la verdad que cuando la escuchamos empezamos a escuchar que la canción era un poco más rápida, la voz de Becky quedaba excelente en lo que fue la grabación. Nos quedamos nuevamente sorprendidos y sabemos que a la gente le va a gustar. Estoy muy incertidumbre porque tenemos un público cautivo, que es el público que gusta de la música de banda, y de repente al arriesgarnos a hacer cosas como estas, pues no sabes qué impacto va a tener en la gente que ya tienes cautiva, ¿no? La intención y el propósito de esta canción va mucho más allá de la combinación o la función musical, ¿no? Aquí nos unimos tres culturas, vamos a decirlo así, tres culturas, porque hay la cultura del hip hop en Estados Unidos, la cultura mexicana con el género regional, la música de banda, y también la cultura, ¿cómo llamarlo? Méxicoamericana, que es muy distinta también a la mexicana realmente. Creo que salió en el mejor tiempo, en el mejor tiempo, porque estamos viviendo tanta desunión y tanta incertidumbre y tanta lucha, ¿no? Tanta pelea porque hay gente que realmente quieres unir de una forma u otra y creo que el gran problema que ponemos banda MS en lo que nos corresponde, que es música, es unir, ¿no? Y creo que se ha logrado con esta canción.